...información relacionada a Claudia con uno de los implicados en el asesinato de la abogada Carolina Echeverría. Claudia Alpendares, buenas noches. Buenas noches, Aldo. Así es, hablamos del tercer implicado en este caso, que fue sometido desde ayer a audiencia inicial en los juzgados unificados de Francisco Morazán. Audiencia que fue suspendida ayer, pero que fue reiniciada hoy y que ha concluido con un auto-deformal procesamiento con prisión preventiva. Efectivamente, hace unos minutos culminó ante un juez con jurisdicción nacional la audiencia inicial en la causa instruida contra Walter Antonio Matute Raudales, por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio de Carolina Echeverría Haylock y por el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Andrés Urtecho. Una vez valorados los medios de prueba, el juez ha dictado auto-deformal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva a Walter Antonio Matute Raudales. También ya cabe señalar de que ya guardan prisión en este expediente los ciudadanos Michael André Mejía y Dennis Obed Ordóñez. Recordemos algo que hace semanas atrás, tanto la ex congresista y también abogada junto a su esposo que permanecía en su vivienda a causa de la COVID-19, llegaron precisamente cinco personas vestidas con indumentaria de bioseguridad a su vivienda, Carolina Echeverría Haylock, que en ese entonces se encontraba negativa de COVID-19, abrió su puerta y lamentablemente ellos ingresaron abriendo fuego de manera inmediata, matándola precisamente en el instante e hiriendo a su esposo, quien afortunadamente pudo sobrevivir. Hay dos personas más que también guardan prisión siempre en este proceso. Gracias.